hola a todas bienvenidas al canal en este vídeo les quiero platicar acerca del tejido con agujas específicamente del punto de derecho y el punto de revés voy a estar trabajando esta muestra con un estambre de un grosor medio y unas agujas de 8 milímetros este número de agujas amigas no es el sugerido para este material pero las escogí un poquito grandes para que el punto se pudiera apreciar ok amigas quédense conmigo vamos a iniciar en el tejido con agujas amigas no hay reglas solamente hay tradiciones ok que nos quede claro ese punto porque todas tejemos muy diferente sobre todo el tejido con agujas pero yo te quiero platicar un poquito acerca del tejido con agujas a lo mejor tú tejes de una cierta forma o un cierto estilo que no sabes cómo se llama pero siempre lo has tejido así en el tejido con agujas amigas existen dos estilos el estilo inglés y el estilo continental con estilo amigas me refiero a la manera en que se toma las agujas y se toma el hilo que viene de la madeja para hacer el punto ok ese es el estilo no me refiero a la manera en que tomamos el punto y lo tejemos vamos a empezar con el estilo inglés el estilo inglés amigas la hilaza que viene de la madeja se maneja con la mano derecha y esta es la que pasa por las agujas para hacer el punto así tejas de derecho o tejas de revés siempre insertas tu aguja y esta mano derecha es la que maneja la lazada ese es el estilo inglés para el estilo continental la hebra que viene de la madeja siempre la tomamos con la mano izquierda y nunca separamos las manos de las agujas para hacer la lazada siempre lo hacemos al mismo tiempo que estamos tejiendo ok amigas así dejamos de derecho o dejamos de revés siempre lo hacemos al mismo tiempo que estamos tejiendo esos son los dos estilos que existen en el estilo continental se deriva otro estilo que se llama estilo express pero ese estilo lo vamos a ver al final ok entonces una vez que ya sabemos cómo se llama el estilo de tejer ahora sí vamos a tejer el punto de derecho y el punto de revés yo aquí mi tejido ya lo tengo con unas cuantas vueltas este es como luce el punto de derecho son como unas cadenitas que todas están formadas alineadas del mismo lado y así luce el punto de revés no hay cadenitas sino como unas pequeñas lazadas que ya amigas ese es el revés y este es el derecho yo tejo amigas con el estilo continental nunca he tejido el estilo inglés lo conozco lo intentado pero nunca me he acomodado se me hace muy difícil de separar la mano de la aguja para hacerla lazada siento que yo tardo un poquito más tejiendo de estilo inglés entonces yo estejo continental es la muestra que les voy a hacer pero también les voy a mostrar cómo se cómo se teje en el inglés aunque me cueste un poquito de trabajo pero solamente para que ustedes lo vean ok en el punto de derecho cuando tejemos el punto de derecho la hebra que viene de la madeja siempre va a ir atrás de la aguja ok en el estilo que tú tejas la hebra va por la parte de atrás cuando tejemos de revés la hebra que viene de la madeja siempre va a ir por la parte de enfrente tejas el estilo que tejas el punto de derecho y el punto de revés se toman de diferente manera pero siempre vamos a tomar insertando nuestra aguja por la hebra que está arriba de la aguja izquierda ok vamos a iniciar esta es mi hebra que está arriba de la aguja si yo usara la hebra de atrás insertaría por esta parte por atrás pero lo vamos a hacer por la parte de enfrente ok y la aguja se introduce de izquierda a derecha es decir de esta manera ya que introdujimos hacemos una lazada y la lazada siempre es envolviendo la aguja también de izquierda a derecha ok vamos a repetir insertamos la aguja de izquierda a derecha una vez que la aguja salió del punto hacemos nuestra lazada también de izquierda a derecha sacamos sacamos la hebra y sacamos el punto de la aguja ya lo pasamos a la aguja derecha repetimos la aguja se inserta de izquierda a derecha una vez afuera hacemos la lazada también de izquierda a derecha la pasamos por el punto y sacamos nuevamente insertamos lazada sacamos insertamos lazada sacamos estoy tejiendo el punto de derecho en estilo continental ahora voy a tejer el punto de derecho en estilo inglés la aguja se introduce igual de izquierda a derecha por la hebra de enfrente de la aguja introduzco y con mi mano derecha hago la lazada pero si se fijan es el mismo tipo de lazada de izquierda a derecha ya que tengo mi lazada saco el punto y tengo mi punto y tengo mi punto nuevamente inserto la hebra de enfrente de izquierda a derecha tomo lazada saco mi aguja saco mi aguja saco el punto repetimos inserto saco aguja hago mi lazada y saco mi punto tejí puntos con estilo inglés y estilo continental y mis hebras y mi punto me queda exactamente igual volteando mi hebra hacia el frente se dan cuenta lo único que cambio es que la lazada la hice con mi mano derecha en vez de tomarla con mi mano izquierda porque en los dos estilos introduje mi aguja por donde mismo y hice mi lazada de la misma manera con la mano o con la mano izquierda mi lazada es la misma ok amigas voy a terminar de tejer mis puntos de derecho y así es como luce mi tejido el punto está volteando para un mismo lado y tejí en los dos estilos ok amigas vamos a tejer ahora el punto de revés recuerden que para el punto del revés la hebra que viene de la madeja nos tiene que quedar por el lado de enfrente y si en el punto de derecho la aguja la insertamos de izquierda a derecha ahora lo vamos a hacer al revés de derecha a izquierda así vamos a insertar y la lazada que hagamos tiene que ser igual a la lazada que hacemos en el punto de derecho de izquierda a derecha y sobre la aguja la lazada tiene el mismo sentido introduzco de derecha a izquierda hago mi lazada y saco la hebra ya tengo mi primer punto de revés introduzco mi aguja de derecha a izquierda hago mi lazada y saco el punto al principio te puede costar un poquito de trabajo amigas porque tal vez no estés acostumbrada a que la lazada tiene que ir igual que cuando tejemos el punto de derecho cuando veamos el estilo continental express lo vas a entender mejor vamos a continuar la aguja se inserta de derecha a izquierda igual también por el lado de enfrente siempre trabajando la lazada que está en frente de la aguja la aguja sobre la aguja inserto hago la lazada igual y saco inserto lazada abrazando mi aguja de izquierda a derecha y saco el punto si lo hiciéramos en el estilo inglés amigas es lo mismo mi hebra está en mi mano derecha mi aguja la voy a insertar exactamente igual de derecha a izquierda y la lazada abrazando mi aguja de derecha a izquierda ok amigas nuevamente la lazada por arriba si se fijan es igual se ve diferente porque la lazada viene de abajo no la estoy manejando con este dedo que quedaría encima de mi aguja para hacer esto la lazada ok como lo estoy haciendo con la mano se ve un poquito diferente pero es lo mismo lazada y saco el punto inserto lazada y saco el punto este es el estilo inglés este es el estilo inglés voy a terminar con el estilo continental insertando de derecha a izquierda y siempre tomando la hebra que está encima de la aguja lazada 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 y saco y los puntos me quedaron exactamente igual en los dos estilos ok porque lo único que cambió es la manera en como la se hace la lazada porque el punto se tomó igual en la misma dirección y si se fijan este punto que es de revés las mismas lazadas están volteando para un mismo lado que es para el lado de enfrente la misma posición que tienen cuando tejemos de derecho vamos a ver el lado del derecho y no hay ningún cambio ok amigas la posición de mis lazadas siempre es la misma no sé si me explico cuando les digo la posición pero todas mis lazadas están volteando para enfrente esta también esta también si fuera diferente la lazada estuviera así estaría volteando para atrás y no para enfrente ok amigas y tejiendo de los dos punto de derecho y punto de revés la lazada queda en la misma dirección ok amigas una vuelta más de punto de derecho y pasamos al punto express inserto lazada y saco siempre por enfrente y de izquierda a derecha y las lazadas quedan volteadas para enfrente ok amigas este es el punto de derecho estilo continental voy a tejer el punto de revés también estilo continental voy a tomar voy a tomar mi hilo por la parte de enfrente porque es el punto de revés inserto de derecha a izquierda y hago mi lazada lazada si estás acostumbrada a tomar el punto de revés la lazada del punto de revés de otra manera al principio te puede costar un poquito de trabajo pero te puedes apoyar con el dedo puedes apoyar haciendo tú la lazada y después pasándola porque si es un poquito complicado cuando estamos acostumbradas a tejerlo de la otra manera yo ya me acostumbré hago la lazada y como que volteo un poquito mi tejido curveo un poquito las dos manos para que el hilo no se me escape estoy terminando de tejer mi punto de revés estilo continental mis lazadas están en el mismo lado ok tejer el punto de derecho y el punto de revés con esta técnica amigas independientemente si lo haces estilo inglés o estilo continental nos va a permitir que cuando tengamos que tejer un calado las lazadas van a estar acomodadas en la dirección que no vamos a necesitar estarlas volteando porque cuando ya tejemos un calado es cuando nos damos cuenta que nuestros puntos no están derechos o si no los volteamos ignoramos que están en una mala posición hacemos todo el tejido calado como nos lo indica nuestro patrón pero cuando terminamos vemos que el calado no tiene forma o unos puntos están sobrepuestos o unos están volteados o otros no van en la dirección que deben de ir porque las lazadas no están tomadas por el mismo lado y recuerden que cuando tejemos de revés y tejemos de derecho las lazadas siempre me quedan en la misma posición ok amigas este fue entonces el estilo inglés y el estilo continental punto de derecho y punto de revés te voy a mostrar ahora como se teje el estilo continental express ok este estilo continental express amigas es la manera más rápida de tejer el punto de derecho y el punto de revés y lo podemos utilizar cuando no vamos a hacer ningún tipo de calado ok el tejer este estilo y tejer el continental express es válido no quiere decir que esté mal tejido pero cuando vamos a hacer un calado el punto que necesitamos es este entonces yo digo o yo pienso que si aprendemos a tejer este punto para todos nuestros diseños lleven o no lleven calado pues es mucho mejor ahora vamos a tejer el estilo continental express yo ya aquí avance un poquito a simple vista amigas no hay mucha diferencia el punto de derecho se aprecia muy parecido al anterior las cadenas están muy bien formadas tienen casi la misma forma por el lado del revés también es igual es el mismo tipo de punto se ven esas lazadas que son horizontales como en este otro punto ok a simple vista los dos son muy parecidos ahora lo vamos a tejer como es continental la hebra la voy a tomar con mi mano izquierda como voy a tejer un punto de derecho la hebra va por atrás y cuando teja por el revés mi hebra va por enfrente eso no va a cambiar ok aquí en el express continental podemos seguir introduciendo nuestra aguja igual por enfrente tomando la lazada que está enfrente de la aguja de izquierda a derecha pero el más común para tomar el punto en un continental express es tomando el punto por atrás de la aguja de esta manera y la lazada se hace igual de izquierda a derecha lo que cambio fue la manera de introducir la aguja aquí se ve la forma que tiene mi punto lo introduzco y hago mi lazada tejo mi punto y lo saco de la aguja siguiente punto aquí está mi lazada está volteando hacia mí introduzco lazada y saco introduzco lazada y saco el punto el punto me queda perfecto acomodado para yo introducir mi aguja sin tener que forzarla y la estoy haciendo por atrás si tú tejes este punto y tomas tu lazada por enfrente si se nos va a voltear eso hay que tenerlo muy en cuenta a lo mejor tú ves tu punto un poco torcido aquí está la torcedura es porque estás tejiendo en tejido express continental pero la lazada la sigues tomando como un continental normal ok el express continental es la lazada por atrás para seguir la forma que tiene esta esta lazada en la aguja voy a continuar tejiendo de derecho continental express aguja por atrás lazada de izquierda a derecha y continúo introduzco por atrás lazada y saco por atrás lazada y saco este es mi punto de derecho continental express al final al finalizar mi recorrido mis lazadas me quedan volteando hacia mí muy parecidas a las lazadas del continental ok amigas ahora vamos a tejer el punto de revés para el punto de revés la hebra tiene que ir por el por el lado de enfrente de hecho aquí solita ya se me acomoda que mi hebra va por enfrente para introducir mi aguja va a ser exactamente igual que el estilo inglés y el estilo continental de derecha a izquierda lo que va a cambiar es la lazada ya no va a ser igual que una lazada de derecho por encima de la aguja ahora va a ser por abajo de izquierda a derecha pero por abajo anteriormente era por arriba ok entonces vamos a tejer revés continental express por abajo introduzco y lazada contraria por abajo introduzco lazada contraria se llama continental express amigas porque realmente es más fácil de tejer al momento de hacer la lazada del revés es más cómoda es más fácil no estamos batallando y se teje muy bien voy a sacar un poquito más de hebra porque estoy usando la misma madeja pero sacando hebra por los dos extremos para no cortar mi hilo entonces seguimos revés continental express la aguja se inserta de derecha a izquierda la hebra que está encima de la aguja y lo que cambia es la lazada ya no es por arriba es por abajo es muy diferente a la lazada del derecho express y aquí obviamente por el tipo de lazada que hicimos nuestros puntos nos quedan volteando hacia atrás y no hacia el frente ok cuando lo tejemos de derecho nos quedan hacia el frente cuando lo tejemos de revés nos quedan hacia atrás y se acuerdan cuando tejimos este aunque te giéramos de derecho y aunque te giéramos de revés nuestra lazada siempre estaba de un mismo lado del lado de enfrente es ahí donde se nos complica al momento de tejer un calado que nosotras vamos a tener que voltear el punto al momento de estarlo tejiendo a lo mejor ya te ha tocado que haces un calado y tenemos que estar volteando el punto para que se nos acomode de tal manera que podamos tejer ese ese calado y tenga una bonita forma porque el punto normalmente está al revés este tejido continental express amigas es para cuando no vamos a tejer ningún tipo de calado porque su nombre lo dice es express es rápido solamente para tejer de derecho sin ninguna complicación y para tejer de revés sin ninguna complicación obviamente lo podemos hacer cuando estamos tejiendo algunos de sus derivados de este punto punto bobo punto santa clara puntos que nos vienen en un patrón que no es precisamente derecho y revés ok se teje súper fácil y el revés de la misma manera la hebra por abajo y eso lo puedes tejer cuando estás tal vez viendo viendo la tele estás platicando cuando no tienes que estar muy concentrada en hacer cuentas en hacer separaciones en hacer lazadas por eso es express se teje muy muy rápido y esta manera de tejido express continental express amigas es la que yo tejía para todos mis diseños ahora que yo incluí los calados que fue lo que yo les mencionaba en un podcast yo nunca había tejido calados siempre había tejido de derecho y de revés si acaso una variación de punto bobo una buena variación de santa clara algún relieve alguna lazada algún aumento nada que me pidiera mover de posición mis puntos por eso yo pensaba que ese es el punto tradicional que así se tejía y que así era para todos los tejidos pero cuando ya me vi en la necesidad de hacer un calado que a mí no me estaba quedando un calado como lo veía yo en la foto o como lo indicaba el patrón pues me di cuenta que porque no lo estaba tejiendo correctamente pero correctamente para el calado ok no que esté mal hecho el punto porque este punto está muy bien hecho amigas así se teje es muy tradicional recuerden lo que yo les mencionaba al principio que en el tejido no hay reglas solamente hay tradiciones y esta es la manera tradicional en que muchas de nosotros nos enseñaron a tejer pero si queremos dar un pasito más en el tejido con agujas e incluir calados incluir aumentos disminuciones algo muy sencillo como un suéter con manga ranglan pues tenemos que tejer de esta manera simple y sencillamente amigas para no complicarnos para no tener que estar volteando los puntos cuando tengamos que llegar a una lazada a un aumento o a un cambio de punto ok pero en sí amigas se ven muy parecidos los puntos ok recuerden derecho y de revés tejido en inglés y en continental tomando las lazadas iguales cuando se tejen de derecho y de revés para que nuestra lazada siempre esté volteando del mismo punto tejer de esta manera nos permite tejer un calado continental express el derecho la lazada nos queda por enfrente el revés la lazada nos queda por atrás hay mucha diferencia pero en sí el punto se ve exactamente igual y lo vamos a tejer cuando no necesitamos incluir un calado un aumento una disminución o alguna variación de punto en los tejidos en los patrones nos vamos a encontrar que nos indican que tengamos que tejer de diferentes maneras no tenemos que cerrarnos a que se teje así y no tenemos que cerrarnos a que se teje así porque muchas veces un mismo patrón nos indica toma la lazada por atrás toma el punto toma el punto por atrás toma el punto por delante haz una lazada hacia enfrente haz una lazada hacia atrás ok los patrones varían mucho dependiendo de la persona que lo haya diseñado o el resultado final que la persona que diseñó un patrón quiera llegar ok amigas pero pues no está de más que aprendamos las diferentes formas para que cuando ya tengamos que tejer un patrón nada se nos dificulte ok amigas pues este fue el tejido con agujas esta es la explicación rápida que yo les quería dar yo me quería esperar a tenerles el el vídeo del chal tejido con agujas donde ya voy a tejer yo de esta manera y donde yo les comentaba también que empezáramos a tejer de esta manera para ir acostumbrando nuestras manos pero muchas de ustedes me estuvieron pidiendo el punto antes de tejer ese chal pues aquí está ok amigas recuerda si este vídeo te gustó puedes compartirlo no olvides darme like si tienes dudas déjamelo en los comentarios si eres nueva en el canal o no te has suscrito te invito a que lo hagas y también actives la campanita de notificaciones para que estés enterada cada que tengamos un nuevo vídeo muchas gracias amigas y nos vemos hasta la próxima y y